Vamos a ingresar aquí al sótano detrás de la iglesia a ver la prisión. En este momento está inundada de agua y a lo mejor si se inunda ahora, a lo mejor se inundaba en aquella época también y vaya vida que pasaban los prisioneros que se atrevían a ingresar al territorio español. Ahorita estamos a punto de poner el night shot, ya está Rocío. ¿Quién va adelante? ¿Se lleva entonces mi sombrero ahí, compañero? Y esto es una buenísima experiencia. Señores, estos solo pueden vivir en World Experiences. ¿Saben qué? Ningún turista lo puede hacer ahorita porque está inundado, pero nosotros somos World Experiences y hemos, ¿cómo se llama? Con la autorización ahí de nuestro guía del INGUAD, nos metimos, conseguimos unas candelitas y esto de verdad. Y aquí vamos a la prisión. Y aquí ya cambia el piso y está plan. Entonces estamos saliendo del túnel hacia la prisión. Las camas están acá adentro, vamos a acercarnos a una, para que la autor la vea. Buenísimo, está excelente. Está inundado debido a aquella época de invierno, pero imagínense siempre qué época se inundaba. Esta era, para que vean, aquí está buen fulano. Seguramente aquí sentado y cuando se entraba anoche, tenía que dormir aquí. Definitivamente esto es impresionante. Wow, ¿verdad? Apenas se puede ver dónde está pateando uno. Estamos completamente cansos. Buenísimo. Hay una peor. Hay una celda de confinamiento, le llamaban, que era esta, por lo menos, de la luz. Había una cierta luz natural que entraba de afuera, pero no vieron las manos, las manos ahí. Esta. De este lado es terrible. Diga a ver. Ah, sí. Esta está peor. Aquí metían al más malo de todos los humanos. Sin ver la luz del sol durante 24 horas, quién sabe cuánto tiempo. ¿Qué calor? Seguramente muchísima gente murió. Se dice que la gente moría acá de deshidratación, por el calor que había y la humedad. Sí, de hecho llevamos, ¿qué? 30 segundos y ya se siente. Ya se siente, estamos sudando, ¿eh? Sí. Imagínense pasar una hora aquí, dos horas, tres horas, ocho horas. Y nosotros sabemos luz, pero normalmente no abriga. Si apagamos la luz, no. Para ver, tal. Apaguemos la luz. Es. ¿Qué pena hay? Asegúrame. Ah, primero. Todos apagando la velita. Hay un deseo, Ro. Ay, pará. Estas son velas de cumpleaños que no se apagan. No, ya no. ¿Qué tal? Ay, por Dios, qué apagando. Y ahí debe haber tenido una puerta, supongo. Sí, por supuesto. Lo que hacía que hiciese más calor, más oscuridad. Más oscuridad. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Para el público televidente, ustedes no pueden ver. Nosotros no vemos absolutamente nada acá. Y gracias a la tecnología, ustedes sí no pueden ver ahorita a través de la cámara. Bueno, así se sentían los prisioneros. Y bueno, he burlado experiencias. Señores, esta era otra de las salidas de la prisión. Nosotros encontramos una, pero esta se ve mucho más extrema. Así que vamos a volvernos a meter. Y bueno, venga, empezamos para que vean la dificultad que hay para meterse. Yo ya voy sin zapatos porque está inondado. Y pueden ver también la cantidad de murciélagos que andan ahí por el techo. Que ahorita yo estoy supuestamente, mis pies en el techo. Y andan ahí. O es rocido, o alguien me está haciendo copiar en los pies. Aquí está. O el fantasma de un pirata. Exacto. Que murió aquí, lo atraparon a todos los que agarraban. Y haciendo... Porque vamos a encender la luz. Y bueno, a encontrar otras cosas. Esa era la entrada oficial de los soldados. Y esta era una salida secreta, seguramente. Porque conduce a un patio. O sea, no todo el mundo le permitían salir ahí, seguramente. Lo que parece ser ese túnel ahí es algo, alguien que bajaba a vigilarlo de noche. No, solo estaba imaginándome las rejas acá y la pregunta de ver si no se podían comunicarse entre ellos. Si no se estaban ahí al frente, sí. Pero el vecino acá no creo, porque aquí llegaba la reja. Entonces no lo podía ver. Quien sabe, y como tampoco se conocían, imagínese este tratando de platicar el otro día de dónde eres. No, 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 no. No, 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 no.